Y ahora cedemos los micrófonos al Secretario General del FMLN, Gerardo González. Salvador, Lionel, aquí entre nos, que estamos en familia, es Lionel. Nuestro querido Lionel, un aplauso, por favor, para Lionel. Y ahora, desde este día, es el Presidente Constitucional de la República del 1 de junio del 2014 al 1 de junio del 2019. Un aplauso para Salvador Sánchez Serén. También, por supuesto, un aplauso para alguien que posiblemente hay algunos que no saben cómo le decíamos en aquellos tiempos. Guillermo, Memo, Memito, Memo. El compañero Oscar Ortiz, un aplauso, por favor, para él. Yo, pues por supuesto, voy a cederle la palabra a mis estimados compañeros y solo compartir con ustedes mi gran alegría, mi gran emoción del evento que hoy en la mañana tuvimos, en donde Salvador, con su discurso, con su estilo, con su acento, impresionó, inclusive, a la oposición. Fue un excelente acto de toma de posesión de nuestro Presidente de la República. Compartir que precisamente, compañeros, y ahora que hacíamos este minuto de aplausos, también, además de Chafí, de Mélida, de Milton y de tantos compañeros cuadros, dirigentes que cayeron en la lucha, en los distintos tiempos de la lucha, y que no los olvidamos, me estaba recordando de ese día tan particular y tan doloroso como fue aquel día, como fue aquel día, en el que muchos compañeros, ciudadanos nuestros, compañeros, con ciudadanos nuestros, cayeron precisamente en el atrio y en las entradas de catedral, asesinados por la bala asesina, que estaban como francotiradores, dirigidos a aquella movilización. Quería recordar precisamente eso. Nosotros venimos del lado oscuro de la vida, venimos de momentos en el que después de luchas de clandestinidad, de sacrificio, de dispersiones de la familia, después de grandes esfuerzos, y después de la lucha de resistencia armada también, logramos vencer, y yo, así lo digo, logramos vencer a la dictadura militar de este país, a la oligarquía, y desmontamos el sistema político oprobioso de la dictadura militar que nos asesinaba a nuestros hermanos y hermanas. Y fue precisamente, y creo que fue precisamente en una tarima parecida a esta, en la que los cuadros políticos y militares que estábamos aquí adentro, recibimos a la comandancia general que había firmado los acuerdos de paz allá en México, y lo recibimos aquí, y aquí los compañeros dirigieron sus discursos, sus sendos discursos, y por supuesto, y aquí estaban Chafik, y estaban Leonel, estaba Chafik Jorge Handel, y estaba Salvador Sánchez Serén, y aquí tenemos en este momento a Salvador Sánchez Serén, quien firmó esos acuerdos, que vino y nos mantuvimos en esa tribuna, y ahora es precisamente el presidente de la República. Y yo creo, compañeros y compañeras, que las ideas y los sueños pueden volar de lo que nosotros aspiramos a hacer de este país. Yo creo que este primer gobierno dirigido por el presidente Funes y por Salvador Sánchez Serén, por nuestro querido Leonel, y por el FMLN, su principal virtud, entre otras cosas que se podrán decir de manera, con muchas palabras, pero yo quiero reducir los grandes beneficiados de este proceso de cambio que yo podría, entre paréntesis, llamarlo revolucionario en El Salvador, son los niños y las niñas que todos los salvadoreños adultos entendemos que los uniformes, los zapatos, los cuadernos, la leche, la comida, es el elemento fundamental de integración de una buena parte de la sociedad que ha estado marginada por décadas y por centenares de años. El reto hoy es continuar y nada más termino diciendo para nosotros los militantes revolucionarios y yo así hablo porque no hay de otra manera, soy el secretario general, no soy el presidente de la república, para nosotros los militantes revolucionarios no existe papá gobierno ni debe existir papá gobierno. Nosotros somos los que vamos a echar el hombro para que el gobierno camine de acuerdo a la exigencia que el presidente y el vicepresidente y el gabinete quieran. Nosotros vamos a empujar, nosotros vamos a jalar, nosotros no somos los dueños del Estado ni del gobierno, nosotros somos una parte de la sociedad comprometida con la humanidad de los siete millones salvadoreños que vivimos aquí. Así que las cosas no han terminado, simplemente las cosas han comenzado, han comenzado a cambiar y el trabajo comienza hoy para nosotros. Así que compañeras y compañeras, termino diciendo ¡Viva el Salvador! ¡Viva el FMLN! ¡Viva el pueblo salvadoreño! ¡Viva el pueblo salvadoreño! Agradecemos por los aplausos la palabra del secretario general del Frente Faragundo Martín para la Liberación Nacional, diputado Medardo González.